Satellites para el Mar Marinho, como para Cruzito, para Jove Cruzito, y un servidor, para toda la gente que nos está escuchando, pero ¿cuándo será? No quisiera tener una amiga como tú, y enseñarle a sentir una gran vivenida, pero ¿cuándo será? Tú me pierdes confianza, tú me pierdes confianza, tú tienes miedo de amar No quisiera pasear por las calles contigo, como lo hace caeta, orgullosa de alcalde, pero ¿cuándo será? ¿Pero cuándo será? Tú me pierdes confianza, tú me pierdes confianza, tú tienes miedo de amar No quisiera tener una gran vivenida, pero ¿cuándo será? Tú me pierdes confianza, tú me pierdes confianza, tú te quiero de amar Pero cuándo será, pero cuándo será Tú me tienes confianza, tú me tienes confianza Tú tienes miedo de amar Gracias por ver el video